El 55% de la población entiende que Uruguay debe respaldar a Argentina en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, según surge de una encuesta de la consultora Factum. El estudio que fue divulgado por el diario El País la semana pasada también arrojó que el 59% de los uruguayos no conoce la postura del gobierno de nuestro país sobre el tema. Y a su vez el 80% de los interrogados consideró que Uruguay debe mantener relaciones comerciales con las Malvinas cuando, por otro lado, solo el 10% discrepa con esa posibilidad. Hace pocos días entrevistamos aquí en Perspectiva al diputado Jaime Trobo del Partido Nacional, uno de los legisladores que viajó días antes a Malvinas. Y él opinó que estos datos indican que hay disposición por parte de los uruguayos a fortalecer, a retomar un vínculo que supimos tener mucho más intenso con las Islas of Auckland. Ese dato es un dato que a nosotros cuando lo escuchamos nos sorprendió, realmente nos sorprendió, pero también nos alentó. Porque dijimos, bueno, muy bien, aquí hay un estado de ánimo en la sociedad uruguaya que desmitifica el tema de la discusión sobre la soberanía y ha sabido apartar cabalmente un tema político de los temas de interés comercial, social, comunitario y de vecindad. Porque además este termina siendo un tema de vecindad. ¿Quién empieza? Bueno, yo empiezo. Creo que la encuesta es importante, indica que la mayoría de los uruguayos, incluso la mayoría de frentistas consultados por Factum, señalan que consideran que el puerto de Montevideo tiene que ser el puerto de las Malvinas y volver a operar como se operaba antes, con naves que van y vienen hacia las Malvinas, incluidas las naves militares. Que esta concesión que se le hace a Argentina, está muy bien apoyar a Argentina como hemos apoyado y seguiremos apoyando en los foros internacionales su reclamo anticolonialista, su reclamo por las Malvinas. Eso está muy bien. Pero por otro lado, hay una realidad y la realidad es que el puerto de Montevideo se está perdiendo grandes oportunidades y la economía uruguaya se está perdiendo una oportunidad comercial nada más que por hacerle una guiñada de complicidad y de simpatía hacia el gobierno argentino. Por otra parte, me parece muy importante que el tan criticado viaje de los diputados, no este último, sino el anterior, cuando fueron con observadores electorales a las elecciones en las Malvinas. No, no eran elecciones, eran una consulta, una especie de plebiscito sobre el destino justamente de las Malvinas y su soberanía. Hay que decir dos cosas. Una, que en esa misma encuesta surge que la inmensa mayoría de los uruguayos considera que el destino de las Malvinas lo deben fijar los propios malvinenses, la gente que vive allá. Creo que el 80-90%. Y después que el 81% de los uruguayos acepta y comparte y apoya el viaje que hicieron los diputados. De manera que todas aquellas críticas que desde el Frente Amplio y desde el gobierno se dirigieron y se dirigen contra estos diputados que fueron a las Malvinas, están totalmente erradas. La gente está de acuerdo con que los diputados uruguayos vayan a las Malvinas y expresen su apoyo a un aumento de las relaciones con ellos. Sí, yo creo que en la democracia hay que deslindar lo que es la voluntad mayoritaria de lo que es la opinión propia. Esto es, se debe hacer lo que quiere la mayoría, pero cada uno debe pensar lo que piensa. Bueno, yo en esto me coloco en la postura minoritaria, si es que las encuestas son ciertas o también. No, no, digo, es posible, pero a veces se ríen. ¿Estás dudando de la seriedad? Estaba esperando. No, con esto quiero decir, no sé hasta qué punto esto... Primero, las encuestas pueden fallar porque a veces la forma en que se plantea el problema está mal planteado. Pero está bien, no estoy cuestionando las encuestas. Primero, la mayoría no sabe cuál es la posición. Bueno, pero además, yo digo, esto puede estar incidido, perdónenme, yo los oigo a ustedes. No, a lo que me refiero es, puede estar incidido por la bronca con Argentina, esto puede estar sesgado por una cantidad de factores que pueden no ser la opinión de fondo. Pero no tiene importancia, si fuera el único de los que quedan. Yo creo que hay un fenómeno que es la actitud colonialista de Inglaterra, por la cual insiste en quedarse con ese puesto estratégico que tiene, y que eso no debe ser ignorado. Y si uno no es capaz de hacer ciertos sacrificios para solidarizarse con la postura anticolonialista, para respaldar la postura anticolonialista, si esto lo resolvemos en función del bolsillo, el destino de América siempre ha sido así, muy triste. ¿Cuándo Argentina se va a solidarizar con nosotros? No, pero ya sé, pero ahí estás haciendo... Pero ese es el golpe de efecto, ese es el golpe de efecto. Por algo somos uruguayos y no gobiernos antiguos. Yo no estoy hablando de la Argentina, estoy hablando del anticolonialismo. Carlos, a mí me parece que una cosa es la postura que tenga el gobierno uruguayo o el país con respecto a la reivindicación histórica argentina, y otra son los lazos comerciales, productivos, industriales, servicios, que puedan existir con las Malvinas. Y no creo que Uruguay, más allá de que tenga una posición muy clara y muy firme en el primer punto, deba desconocer o no aplicar las medidas que correspondan en el segundo tema. Ya dije en su momento, he considerado un error, la medida tomada por el gobierno de Mujica que impedía el ingreso de los buques al puerto de Montevideo y que nos quitó una enorme posibilidad de recursos que después se fueron desparramando por ahí, incluso algunas de ellas en el propio sur argentino, con lo cual somos más papistas que el Papa. Sin alusiones al Papa argentino. No, no. Creo que está muy claro, yo en este caso comparto lo que piensa la mayoría de los uruguayos, que por un lado la reivindicación argentina es cierta y es válida, pero por otro, nosotros no podemos subirnos por solidaridad a la Argentina a un extremo donde perdamos todo tipo de vinculación que nos sirve con las islas y con sus ciudadanos, que por otra parte también tienen una manifestación de voluntad muy clara. La mayoría de los encuestados en esta encuesta apoya la reivindicación de la Argentina en cuanto a las Malvinas. Empecemos por ahí. No lo discute nadie. Los uruguayos tenemos una posición mayoritaria de que las Malvinas corresponden históricamente a la Argentina y son una apropiación colonial de las últimas de Inglaterra. Segundo, yo creo que en este caso concreto me voy a poner en la idéntica posición de Sartú. Hay una gran bronca por la actitud de la Argentina y como yo estoy en contra de hacer la política espejo a la Argentina, es decir, creo que es rebajarnos nosotros, nosotros no somos iguales al gobierno argentino, yo creo que nosotros tenemos que guiarnos con un gran equilibrio, con una gran ponderación, que no solo está el tema del bolsillo y que además nosotros hemos dado lecciones y actitudes que nos permiten negociar en foros internacionales y nacionales. Después la vida irá diciendo, yo estoy en contra de que algunos diputados hayan ido a un referéndum que tiene un resultado absolutamente cantado, porque es fácil decir que la población de la Malvinas decida qué es. Si la población de la Malvinas está puesta a dedo por los ingleses que la pusieron poco menos, que le dieron lugar por lugar y no dejan entrar a un argentino, está claro que nunca se va a poder revertir. Se llevan a sus casas ahora después una enorme cantidad de mensajes de los oyentes a propósito de los temas que hemos estado discutiendo esta mañana. Me imagino. Todos movilizaron mucho, todos interesaron y generaron polémica. Hay alguno que dice no corte a Valenti y siempre me mandan uno que dice no corte a la... Ah, no, hay alusiones personales a cada uno de ustedes, no se preocupen. Es la tertulia del jueves. Valenti, Mercader, Sartú, Ramela, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Supongo que los tengo de nuevo acá en Carnaval, ¿no? Van a estar listos y con una moña cada uno. Sí, sí, alguna máscara también. Yo me voy para África. Ha, ha, ha.